Gustavo Petro le bajó temperatura a Rifirrafe con Israel. Se sentó con su embajador en Colombia y posó sonriente para la foto. El jefe de estado también se reunió con Raouf al-Malqi, embajador de Palestina en el país, en el primer gesto para acercar posturas de los protagonistas del conflicto. Tras cinco días de haber desatado una fuerte controversia, incluso con la amenaza de romper relaciones diplomáticas y comerciales, el presidente Gustavo Petro se reunió el jueves 19 de octubre de 2023 con el embajador de Israel en Colombia, Ghali Dagan, para limar las asperezas que dejaron señalamientos mutuos tras el ataque del grupo terrorista Hamas al pueblo judío y la posterior respuesta irraelí. El jefe de estado también indicó que se reunió contra Raouf al-Malqi, embajador de Palestina en el país. Aunque a juzgar por el mensaje se presume que ambos encuentros se llevaron de manera separada, pues en las fotografías no se ve a los dos diplomáticos juntos en las instalaciones de la Casa Nariño. Junto al primer mandatario estuvo su ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Urán. Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres, expresó Petro en su perfil de X ante Twitter, en las que compartió las postales de los encuentros con Dagan y al-Malqi. En su mensaje Petro manifestó su solidaridad con la población infantil de ambos territorios y recalcó que deben y tienen el derecho de vivir en paz. A su turno confirmó que su gobierno enviará un avión con ayuda humanitaria cerca a Gaza mientras se dispone de un corredor humanitario para tal fin. El encuentro entre Petro y Dagan se dio luego de que el domingo 15 de octubre, tras el anuncio de Israel de detener las exportaciones en materia de seguridad a Colombia y de una reprimenda diplomática a la embajadora Margarita Manjárez, el presidente se despachó en contra del país asiático e indicó que estaba dispuesto a suspender el carrer diplomático y comercial entre ambas naciones. Si hay que suspender las relaciones con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la Gran Guerra del Chaco. Ni los Jair Plen ni los Rafael Echtán podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia, refirió el jefe de estado. Al día siguiente, el lunes 16 de octubre, el canciller Leyva se fue lanzada en triste contra el embajador Dagan, aunque él lo combinó a presentar disculpas al jefe de estado, Eysel Baez, aunque luego reculó en sus afirmaciones y dijo que habían sido malinterpretadas, lo que desató una ola de señalamientos por parte de miembros de los partidos de oposición que salieron a respaldar al diplomático foráneo. Entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser, manifestó Leyva, tras esta controversia. Con este encuentro, tal parece que las diferencias han comenzado a sacarse entre las partes justo cuando se cumplen 12 días de combates en la franja de Gaza, con centenares de muertos de lado y lado, y la condena a nivel internacional tanto al accionar del grupo terrorista como de las tropas israelíes que tienen injerencia en esta zona. Gustavo Petro abrirá embajada en Palestina. Asimismo, el jefe de estado indicó que abrirá una embajada de Colombia en Ramalab, población palestina afectada por el conflicto con Israel, como parte de su estrategia de apoyo a esta población. Asimismo, informó en su perfil de X pese a que esta noticia causó, como era esperarse, reacciones a favor y en contra, entre quienes reconocen a este territorio como un estado y los que se niegan al de ese estado. Petro, el miércoles 18 de octubre, calificó de barbarie la contraofensiva a Israel sobre el pueblo palestino, discurso que recibió luego de la explosión en el Al-Ali de Gaza, que dejó más de 800 víctimas mortales, según reportes extraoficiales. En cuanto a los responsables de este ataque, hay versiones encontradas que apuntan tanto a Israel como a la Yihad Islámica, organización que opera en Medio Oriente.